Una mágica canción trotó dentro de mi corazón A mi casa volvería yo antes que se ponga el sol Ha pasado mucho tiempo ya y por eso quiero ver Y si hay que sentirte que en mi mente siempre está Volver a ver el mar, poder en la ciudad Viviré con banderas porque aquí vivo Una mágica canción trotó dentro de mi corazón A mi casa volvería yo antes que se ponga el sol No, no, no Volver a ver el mar, poder en la ciudad Y mirar las banderas de aquí vivo Ha pasado mucho tiempo ya y por eso quiero ver Y mirar las banderas de aquí vivo 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 Gracias.